muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy horóscopo libra 2017 abordando a libra con la carta de la tristeza la fuerza y el horóscopo y la sota de basto esta invitada especial del tarot el día de hoy con nosotros este es un horóscopo de fuerza de fuego un horóscopo de los tambores del fuego así que quizás muchos hoy a partir de hoy empiecen a brillar sus corazones en luz de diamante antes de comenzar este horóscopo debo decirles algo importante unos aspectos astrológicos luna en casa 4 el romance se extiende durante el baile pero al soltarse las manos los cuerpos se dan la espalda y bajan las miradas luna conjunción marte abrazarse mientras sonríen juntos les permitirá tener contacto con la energía de la tierra especialmente si es el aire libre o un parque venos en casa 3 así que en una casa brillante a orillas de una piscina disfrutando juntos de un cóctel de naranja en una copa fina lograrán el encuentro de sus óvalos o la luz de las estrellas ahora si amigas amigos vamos con el horóscopo esperado Libra 2017 Argentina vamos a ver que nos dice Júpiter en Libra hay tiempos de aguas transparentes así que los ríos al transitar debido a su claridad provocan en ti esa necesidad de dejarte llevar y si llueve sencillamente sentirás toda su frescura en ti Júpiter en casa 10 de esta forma más allá de la metáfora se hace referencia a que como mujer tienes una gran bendición al sentir todo el esplendor de la vida sabrás aprovechar los momentos buenos que recibirás para así dejarte llevar simplemente y para sentir las estrellas brillar en tu corazón recuerda que si recibes regalos es porque las estrellas desean lo mejor para ti así amigas amigos hoy en este horóscopo impregnado por el baño de luz del Espíritu Santo horóscopo de fuerza tambores de fuerza y de fuego recibimos a Júpiter en Libra cuando nos dice hay tiempos de aguas transparentes así que los ríos al transitar debido a su claridad provocarán en ti esa necesidad de dejarte llevar y si llueve sencillamente sentirás toda su frescura en ti eso te lo marca la sota de esta jovialidad de la sota de basto Júpiter en casa 10 de esta forma más allá de la metáfora se hace referencia a que como mujer tienes una gran bendición a sentir todo el esplendor de la vida y es esta mujer la que te lo certifica sabrás aprovechar los momentos buenos que recibirás para así dejarte llevar simplemente y para sentir las estrellas brillar en tu corazón con esta fuerza recuerda que si recibes regalos es porque las estrellas desean lo mejor para ti así que simplemente si ves brillar los cielos es porque recibirás lo mejor si sientes ese brillo de los cielos en tus ojos es porque recibirás lo mejor de la vida para ti excelente amigas amigos este fue el horóscopo libra este es un horóscopo de fuego de fuerza ok por eso suenan estos tambores de fortaleza y fuego ahora sigue drenando la luz del espíritu santo si usted siente que su corazón brilla en luz es porque usted ya se ha contactado con este horóscopo de fuego y fortaleza mensaje especial los androides en dragon ball mensaje que unos personajes que tienen un trasfondo espiritual el cual merece ser verdaderamente estudiado a profundidad vamos a comenzar cita textual de wikipedia los androides hombre hecho por el hombre u hombre artificial son un grupo de personajes en el anime manga dragon ball creado por el doctor hero tienen aspectos semejantes a las personas normales sin embargo son considerablemente más poderosos si los comparamos con los saiyajin están en igualdad respecto a su habilidad y capacidad de lucha ciertos androides creados por el doctor hero están incluso al mismo nivel de habilidad que un super saiyajin estos androides tienen el emblema de la armada de la patrulla roja puesto que su creador es el doctor maki hero uno de los sobrevivientes de la patrulla roja en la versión original japonesa la palabra jinsu ningen es usada para referirse a las creaciones del doctor ne hero su traducción literal es hombre hecho por el hombre o hombre artificial y es generalmente el término comúnmente usado en la ciencia ficción japonesa para robot androide o cyborg y la mayoría de las otras creaciones artificiales entre medias las creaciones del doctor hero se pueden separar en dos tipos primero los androides número 8 número 16 número 16 19 20 este último controlado por el cerebro del mismo doctor y los llamados bio androides número 17 y número 18 que en realidad son 25% cyborgs y 75% humanos de naturaleza y finalmente cel esto sin embargo ha contribuido a temprana equivocación entre los fans que consiste en que dos de las creaciones del doctor hero número 17 y 18 son androides cuando de hecho son cyborgs está indicado en el manga que número 17 y número 18 están hechos a partir de una base humana con realmente muy pocas mejoras cibernéticas esto es explicado más tarde a Goku durante la saga del torneo de artes marciales en DBZ cuando él quedó impactado al oír que Kryn y número 18 se habían casado él no estaba allí cuando Tru hizo la explicación inicial bueno ahora sí el momento esperado vamos a ver que hay a nivel espiritual detrás de todos estos androides ok ajá veamos pues wow sale el sabio mandando ok y la recapacitación ok son dos cartas de sabiduría vamos a ver por qué son poderosos ok tienen aspectos parecidos a las personas aquí están apareciendo personas pero son más poderosos ok tienen el emblema de la armada de la patrulla roja puesto que ok ok androides androides controlado por el mismo doctor hero eso le da esta carta de la sabiduría ok está marcado por esta carta de la sabiduría y bueno tienen algunos esta base humana que viene dada por la carta de la recapacitación ok entonces como lo dice esta carta ya para concluir hay un porcentaje que es cyborg y hay otro porcentaje que es humano excelente amigas y amigos este fue el análisis astro espiritual de los androides en el mercado en el marco de dragon ball ok recuerden este este es un análisis astro espiritual y este fue el abordaje del horóscopo libra 2017 para argentina y el mensaje de los androides en el marco de dragon ball recuerden amigas y amigos el maestro buda está brillando para las naciones del mundo con su flor de loto la madre celestial cada día nos toma de la mano hoy para levantar nuestra mano y decir que sintamos fortalece nuestra existencia recuerden amigas y amigos este fue el horóscopo Enrique estoy para apoyarlos desde www www.wekomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos